¡Ey, pues son chavales! Vamos a seguir en un nuevo vídeo y hoy vamos a reaccionar a los niveles de poder de Goku contra Saitama. Esta batalla me parece la más épica de todas, ya que son los dos personajes de anime más fuertes de todos. Siempre nos hemos preguntado quién ganaría esta batalla, pues hoy vamos a responder la pregunta. La verdad que no tengo ni idea de quién va a ganar la batalla, así que veamos en este vídeo quién es el más poderoso. No olvides dejar un pedazo de like y suscribirte al canal si quieres que te regale todos estos mangas de Dragon Ball Super, son un montón. Tenemos el 1, también el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 10. Así que ya sabes, y con un pedazo de like, suscríbete y en los comentarios quiero una batalla increíble como nunca antes. ¿De quién ganaría esta batalla? ¿Si Goku o Saitama? ¡Vamos a descubrirlo! Esta batalla va a ser increíble, además pone que están actualizados los niveles de poder hasta Goku en la saga de Moro. ¡Que comience la batalla! ¡Goku contra Saitama! Empieza en su fase de pequeñito Goku contra Saitama de adulto en el comienzo de la serie y comienza ganando Goku. ¡Vamos, vamos allá! Luego Saitama pasa su fase de adulto, pero sigue sin ganar a Goku en el comienzo de la serie. ¡Espérate! Porque en medio del entrenamiento gana 50 puntos y Goku pasa la saga del torneo. ¡Vamos, vamos a ver, vamos a ver! ¡Estoy bastante nervioso! ¡Esto no ha hecho nada más que comenzar! ¡Saitama, después del entrenamiento, ya tiene su traje, pero tiene pelo! ¿Qué es esto? ¡Goku de pequeño en la saga del Rey Piccolo, 260! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Esta es otra cosa, ya que Saitama ahora tiene sus poderes! ¡Normal Punch, puño normal, 570! ¡Y en el Final Punch de Goku pequeño! ¡No le llega a superar! ¡Pero ahora pasamos a la sala del Piccolo cuando nace! ¡Oh, shit! ¡Qué patadones! ¡Pero no sé yo si podría llegarle a Saitama, eh! ¡Por mucho que le pegues a Piccolo, Saitama es otra cosa! ¡Oh! ¡Tremendo puñetazo! ¡Vamos a ver, Goku pierde poder! ¡Lo que os decía, no iba a poder vencerle porque Saitama es otro rollo! ¡Pero ahora estamos en la saga base contra Raditz! ¡Goku pierde poder todavía! ¿Por qué no ha entrenado? Aunque luego sin las pesas, con 416 de poder ¡Aguanta la batalla! ¡Pero sigue ganando Saitama! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Entrena con el Kaio del Norte, 1250! ¡Saitama, puño serio! ¡22.500! ¡Goku le falta mucho entrenamiento! ¡Es más de 8.000! ¡Y en la saga de Saiyans es capaz de vencerle! ¡Pasamos al Kaioken por 3! ¡Dios, esta batalla legendaria! ¡La batalla de los Saiyans! ¡Goku contra Vegetta! ¡Wow, chaval! ¡Esquivo al ataque! ¡Wow! ¡Se la lleva Vegetta! ¡Oh, shit! ¡Lo destruye! ¡Vamos a ver, vamos a ver hasta cuánto llega el poder del Kaioken por 3! ¡Veamos a ver! ¡El vídeo dura bastante! ¡Oh, oh! ¡Vegetta se ha quedado muerto en la piedra! ¡Oh! ¡Oh, 22.000! ¡Derrota a Saitama! Bueno, 24.000, perdón. ¡Planet Level! ¡Serious Punch! ¡Puño serio! ¡Oh, esto es del anime! ¡Oh, Shagenos! ¡Qué puñetazo! ¡A Goku ese puño creo que ahora mismo lo reventaría! ¡No, no quiero ser Joguenos en ese momento! ¡Qué puñetazo! ¡675.000! ¡Kaioken por 4! ¡32.000! ¡No le puedo hacer nada! ¡Koku en la saga base de Tenamek! ¡90.000! ¡Necesitas muchos power-ups o no vas a ganar! ¡Kaioken 180.000! ¡Nada, nada, nada, compañero! ¡Pasamos a Goku en forma base de la saga de Freezer! ¡3.000.000! ¡Deja a Saitama por los suelos! ¡Nivel estrella! ¡Serious! ¡225.000.000! ¡¿Qué?! ¡Kaioken por 20! ¡60.000.000! ¡Esto es una locura! ¡Koku Super Saiyan! ¡De la saga de Freezer! ¡No creo que ni de broma iguale a Saitama! ¡Oh! ¡Se la lleva! ¡Eso ha tenido que doler! ¡Freezer, amigo! ¡Tú también eres calvo! ¡Como Saitama! ¿Eres igual de fuerte? ¡Yo creo que no! ¡Vaya paliza le está pegando! ¡Vamos Goku, vamos! ¡Po! ¡Venga, dale otra! ¡Dale otra! ¡Vamos! ¡Dale otra al calvito! ¡A ver si aprende a no meterse con los mayores! ¡150.000.000! ¡Como os dije, no era capaz! ¡Saga androide! ¡Goku Super Saiyan! ¡195.000.000! ¡Se iguala casi! ¡Le queda muy poco! ¡Ay, cuidadito que se acerca! ¡Super Saiyan! ¡Saga de los androides cuando se pone en la máquina del tiempo! ¡825.000.000! ¡Full Power Serious Punch! ¡7.000.000! Super Saiyan grado 3 1 con 3 billones Saitama le está pegando una paliza Goku magistral 2 con 3 billones Goku no tiene nada que hacer Super Saiyan Kaioken 4.000 O sea, 4.8 billones ¡Qué guapa esa forma! ¡No! Goku ha perdido en la forma base muchísimo poder Super Saiyan 2 de la saga de Buu ¡6.000.000! Creo que Super Saiyan 3 va a conseguir igualarlo y superarle 24 billones Saitama está por los suelos, amigo El inicio de la guerra del anime Anime War 23 No lo supera, pero madre mía Powered Up El poder aumentado en la guerra del anime ¡75 trillones! No estamos de billones ¡Estamos hablando de trillones! ¿7 cuadrillones? ¿Super Saiyan Red? ¡Full Power Anime! ¡Qué foto! ¡99 quintillones! ¡Qué épico! Goku en forma base de la saga de Freezer ¡75 trillones! La resurrección de Freezer Goku 7.5 quintillones Pero es que ni con esto va 85 quintillones ¡Pero el Kaioken por 10 Super Saiyan Blue! Super Saiyan Blue en la forma base de la saga de Black ¡9 quintillones! ¡Dios! Pero es que el Blue Super Saiyan más poderoso ¡90! ¡Ya lo va a igualar! Pasamos a la saga del torneo del poder La forma base ¡100 trillones! ¿Está pasando muy rápido los poderes? Super Saiyan de la saga del torneo 5 cuadrillones Super Saiyan 3 de la saga del torneo del poder ¡40! ¡Veamos el Super Saiyan Red! ¡Dos quintillones! ¡Todavía no se acerca a Saitama! ¡Tengo miedo! ¡Qué foto más épica! ¡Lo ha superado! ¡105! ¡Series Anime War! ¡150 quintillones! ¡Pero por qué está tan chetado este tío! Super Saiyan Blue por 10 Kaioken ¡1 sextillón! ¡Qué paliza! Full Power Anime War 1.5 sextillones Le gana por 500 sextillones Puños consecutivos 2.3 Estamos muy cerca del Ultra Instinto Kaioken Blue por 20 2 sextillones Todavía no lo consigo igualar Le supera por 300 sextillones Ultra Instinto sin dominar 5 sextillones ¡Modo verser! Modo verser de la guerra del anime ¡Dios! Lo manda a su casa Está en su modo más loco Saitama Se viene un nivel de poder que nos vamos a asustar ¡Pasamos! De 2.3 sextillones a... ¡Veamos! ¡Qué locura, chicos! ¡Está loquísimo! ¡Modo Diablo! ¡11.3 sextillones Goku Ultra Instinto Tercer signo ¡10 septillones! ¡Modo Multra Instinto dominado! ¡12! ¿Qué hay más? ¡Enfadado! ¡13 septillones! ¡Qué batalla más épica! ¡Por Dios! ¡Qué locura es esta! La saga de Moro En la forma Ultra Instinto normal ¡11! Por ahora gana Saitama pero Goku saca el Ultra Instinto dominado ¡13.2! Bueno, Goku ¡Energy Restore! ¡Qué sexto jugador de septillones! ¡Oh, shit! ¡Qué locura! ¡Contra Granola! ¡15! Goku para de sacarte ¿Qué estás haciendo? ¡Dragon Ball Super Heroes! ¡13! Goku no para de transformarse ¿Qué está pasando? ¡Tengo miedo! ¡Oh, 20! ¡Se ha acabado el vídeo! ¡Qué! ¿Cómo? ¿Esto es la batalla final? 20 septillones Goku Ultra Instinto ha dominado contra 11.3 modo verser de Anime War de Saitama ¡Ha ganado Goku! Según estos niveles de poder Goku supera a Saitama Quiero ver vuestra opinión en los comentarios ya ha sido una guerra increíble pero es que esto no ha acabado en los comentarios quiero ver que Ana Goku que Ana Saitama yo la verdad es que me he quedado flipando así que no olviden dejar un pedazo de like suscribiros al canal y ahora sí nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!